Hola, el día de hoy quiero mostrarles un super alimento que tenemos en Chile que se llama maqui. Aquí tengo un árbol de maqui. Como pueden ver tiene muchos maquis. Estamos a mediados de enero y ya están maduros para poder comerlos. El maqui es un super alimento. Es una de las, mejor dicho, las vallas que tiene más antioxidantes de toda la naturaleza. Son pequeñitas. Y yo por si me voy a romper una para que la vean. Porque manchan bastante. Cuando uno se las come, quedan los dientes, la lengua, queda todo morado. Pero es muy rico. Se lo muestro porque sé que este fruto no está en todas partes. Tengo entendido que solamente está acá en Chile y en el sur de Argentina. Aquí tenemos la fortuna nosotros de tener varios árboles de maqui en el campo. Bueno, si quieren saber más bien de las propiedades que tiene el maqui, que son muchas, busquen en Google y ahí van a encontrar mucha información. Acá el maqui generalmente se puede comer así solo, directamente del arbolito. O se puede hacer deshidratado y para hacer té, mermeladas, algunos postres. Pero generalmente las comemos directamente del arbolito. Chao amigos.